Pablo Alí es director de Zonosis del municipio de General Porredón. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día José Luis, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Qué actitud van a tomar, qué política van a llevar adelante con este tema de lo que se habla tanto y se sostiene ahí, que son jaurías de perros? Bueno, lo que nosotros hacemos es tratar de, ante las denuncias, ir con nuestro grupo de inspectores, el tema es que lo que estamos haciendo en café, sacamos un programa de educación continua, es concientizar a la gente a través de las charlas de tenencias responsables. Sabemos, y lo sabemos porque estamos en la calle, que el 80% de los animales tienen dueños, y que es más que nada la falta de responsabilidad de las personas. Tenemos varios lugares donde realmente hay problemas, y bueno, estamos tratando de hacer presencia en el lugar, tratando de hacer multas a la gente que no cumple con la ordenanza de tenencia responsable. Los animales tienen que salir con correa, con collar, a la calle, y el predio estar preparado para que el animalito no pueda salir a la vía pública. ¿De cuánto es la multa? No, la verdad que no tengo idea de lo que el juzgado de faltas municipal aplica económicamente, pero sé que no son multas baratas. Bueno, pero ¿cuántos agentes tiene dedicado a eso? Dedicado al 100% cuatro agentes municipales, y también nosotros tenemos la división de antirradicos que presta ayuda cuando realmente se necesita con estos casos que ahora, por ejemplo, con lo que pasó con el niño que fue mordido, que quedó internado, mañana casualmente ya se le dio el alta a los animales, hacemos una intervención en el lugar para castrar y vacunar a todos los animales de ese lugar específicamente. ¿Y cuántos animales son? Son entre 15 y 20 animales aproximadamente. ¿Y los tenía una misma persona? Sí, porque es de una quinta. En realidad es una quinta que, bueno, nosotros le hicimos las actas al dueño, el dueño no es el mismo que ocupa la quinta, ¿sí? Hicimos las actuaciones correspondientes, los animales están en un galpón ahora, y a la espera de que nosotros podamos, dándole el alta clínica por la observación antirrábica, luego del alta que ya se le dio, nosotros vamos a intervenir, por lo menos castrarlos, vacunarlos, desplacitarlos, hacer la atención primaria, ¿no? Ahora, me dicen anteriores funcionarios que han estado en la misma área que está usted, que han estado en otras áreas con actividades conexas, y cuando el animal se silvestra ya es muy difícil que vuelva para atrás, eso por un lado. Por otro lado, funcionarios judiciales, la fiscal Sara, por ejemplo, han dicho que esta niña que estaba con una guarda judicial en las aldeas infantiles, fue devorada por esa misma jauría. ¿Hay algún elemento que lleve a ustedes del conocimiento práctico, a los veterinarios, por lo menos, a pensar que esto puede ser así? No, mire, los animales realmente no salen, esos animales específicamente no salen del predio. El predio es una quinta grande donde, bueno, este chiquito sin querer, ¿no?, ingresó a la quinta y bueno, ahí fue atacado por los animales. No estaban dentro del ejido en lo que es el predio, el lugar, ¿no?, donde conviven los animales. Nosotros hicimos una observación profesional, de veterinarios, fueron a observar a los animales si se encontraban en buen estado, y todos. Por eso lo que vamos a hacer es una intervención primaria, ¿sí?, de desparasitación, vacunación y castración de los animales para que disminuye un poco el pánico en la gente y que los animales no puedan, en realidad no salen del predio, están dentro del predio. Bueno, en cuanto a lo que usted me decía, que están trabajando en este tema, que hay regulaciones concretas, yo le digo que si los inspectores van tipo, no sé, 5 o 6 de la tarde ahora en esta época de invierno, a cualquier plaza de Mar del Plata, se cansan de hacer multas, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Por eso estamos implementando el tema de las charlas de tenencia responsable, porque hay mucha irresponsabilidad de la gente. Nosotros estamos actuando conjuntamente con la Secretaría de Seguridad también, para que Patrucha Municipal nos ayude en este tema de concientizar a la gente en la calle, no en vía pública, que es lo que nosotros tenemos que estar, tener acto de presencia en vía pública. Lo que pasa es que, bueno, Mar del Plata es muy extenso, no se puede estar en todos los lugares a la vez, y hay lugares donde son realmente ejemplos. Bosque Penaterra, Sierra de los Padres, las playas, cuando ahora empieza, ahora va a empezar la temporada de primavera, la gente empieza a caminar por las playas, y nosotros ya, previo a eso, hacemos charlas con todos los balnearios de la zona, de Punta Mogotes y todo eso, para que esos animales que tienen como guarda, queden en un lugar donde estén protegidos, de la gente, y donde tampoco tengan un encierro permanente, ¿no? Bien, bien. Usted ubica la plaza por alrededor, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí nomás, que a veces está la Patrulla Municipal, dígale, no les queda tan lejos. A la tarde, 5 o 6 de la tarde, se llena de gente que lleva los perritos hasta las 8, la gente habla, los perros están sueltos, ninguno tiene collar, ninguno tiene, no tiene nadie. Además, nadie recoge nada, con lo cual, le comento algo que hablé ya con otra funcionaria, sería interesante que en las plazas haya un lugar, ¿no?, para que los animalitos estén, hagan sus deposiciones y después se limpien, porque la verdad que... Bueno, este era un proyecto, sí, de poner lugares en las plazas, en algún momento los hubo, y sí, sí, es uno de los proyectos de poner algún lugar específico para los animales en las plazas, de más concurrencia, ¿no? Pero bueno, esto de la plaza de porredor nosotros lo vamos a tener en cuenta, y lo vamos a charlar, ningún problema. Bueno, que tenga un mejor día, Lili, gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, fíjate vos qué contradicción, ¿no? Porque la...